El cocodrilo baila bajo la lluvia El cocodrilo se emborracha con la vida El cocodrilo guarda su pistola bajo su almohada El cocodrilo usa su corbata amarilla Todas las noches Todas las noches De verano Afila sus dientes Muerden las algas El amor 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 El cocodrilo baila en tus axilas 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 ¡Adiós!